¿Qué va a hacer, chicos? Así estamos, pero bueno, mala suerte. Bueno, vamos a arrancar, así no se nos hace tan largo. ¿Qué vamos a hacer hoy en análisis? Hoy tendríamos que ver derivadas de orden superior para entrar en máximos y mínimos. ¿Está bien? Pero antes de ver derivadas de orden superior, voy a hacer un repaso de puntos críticos, puntos extremos, mal llamado crítico, palabra que no me gusta, puntos extremos en una variable, a ver qué se acuerdan de... Porque ahora empieza el drama existencial ahora. La cara es Martina, mira, Martina dirá, ¿con qué locura va a salir este loco ahora? Pero bueno. No es nada terrible. Voy a explicar un par de cosas que son interesantes y quiero que la aprendamos. Yo el otro día, ¿se acuerdan cuando di la charla? Que, dicho sea de paso, me olvidé de subirla. La tengo guardada, la tengo que subir esa charla, si no uno la va a usar para poder repetir. Esta semana prometo subirla. Perdón, pido disculpas. Recuerdan que repasamos un montón de cosas, les dije, esa vez. Entre esas cosas, les dije que una forma muy práctica de resolver problemas es el polinomio de Taylor, para el cual uno podía resolver cualquier límite con el polinomio de Taylor. Uno ajustaba donde le convenía, ¿se acuerdan? Bueno, el polinomio de Taylor, dado que se resuelve cualquier cosa, y también sirve para mirar los máximos y los mínimos, que son las técnicas que ustedes han visto. Yo voy a poner un ejemplo, vamos a ir haciéndolo con un ejemplo para no perder mucho tiempo. Primero voy a poner algo genérico para ver qué se acuerda. Y después vamos a repasar el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor no es nada difícil. Ya más o menos todo el mundo lo maneja, el polinomio de Taylor. Más aún, con la charla que yo les di el otro día, creo que lo usamos hasta el cansancio. Es decir, uno se va... Recuerden que en la charla, ¿qué hacíamos? Calculábamos el límite con el polinomio de Taylor alrededor del punto que nos daban, donde había que mirar límite. No nos íbamos a la loma de los quinotos, nos mirábamos ahí en la cercita, donde había que mirarlo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, ahora vamos a mirar los máximos y los mínimos. Lo mismo va a suceder ahora. Voy a poner la pizarra para ir entrando en clima. A ver, podemos quedar mirándonos, sí, porque acá no voy a precisar tanto escribir como en álgebra. Así que bueno. Gary sigue asustado, no sé dónde se esconde. Está abajo del otro escritorio. Cuando tiene miedo a los truenos, se pone abajo de cualquier agujero. No sube ni agarrote arriba. Entonces vamos a repasar. Hoy vamos a hacer un repaso. Espérenme que le voy a afinar la punta al lápiz. Mirá cómo afino la punta al lápiz. Antes era con un sacapunta. Mirá ahora. Ahí se afino. Repaso de puntos extremos en una variable. O sea, lo vamos a repasar para nuestras clásicas funciones del análisis 1. Las F de R en R. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, a ver, supónganse, vamos a hablar primero de extremos sin ninguna condición, como normalmente se lo conoce como extremos libres. ¿Está bien? No condicionado a nada. ¿Entiende? Extremos libres. Y relativos. Relativo al lugar donde uno los mira. ¿Estamos de acuerdo, no? Libre, ¿qué quiere decir? Que no le vamos a poner ninguna condición. Yo voy a hacer un dibujito más o menos. Supongamos que este fuera el eje X, el eje Y, el cuadrante positivo, y tengo esta punta. ¿De acuerdo? Perdón. Y quiero mirar los extremos. Vamos a ponerlo así. De esta función. Si esa función fuese así. Y yo les digo que para acá sigue creciendo y por acá sigue creciendo. ¿No? Tiene esta forma. Tendríamos. Miren. Un punto acá que sería un máximo, ¿no? Aquí tendríamos un punto que cambia de concavidad, ¿no? ¿Ven? Aquí tendríamos un mínimo. ¿No? Por acá tendríamos otro punto que cambia de concavidad. Por acá arriba tendríamos otro máximo. ¿No? Por acá te habría otro punto que cambia de concavidad, supongamos que ande por acá. Y por acá tendríamos otro mínimo. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver. ¿Estudiaron esto con María Nieves? Sí, sí. Sí, Pi. Dicen que sí. Vamos a ver cuánto se acuerdan. A ver. Como Homero Simpson. ¿Vieron? Revuelve cerebro. Tú no me agradas y yo no te agrado. Así que ahora tenemos que resolver esto juntos. Muy bien. ¿Vamos a centrarnos solamente por ahora en los máximos y mínimos? ¿Sí? Que se llaman, estos serían extremos, ¿no? Solamente nos vamos a centrar en los máximos y mínimos. Los que serían puntos extremos. No en los puntos de cambio de concavidad o punto donde la curva hace una inflexión. ¿Está claro? La inflexión significa eso, que cambia de concavidad la curva. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Vamos a centrarnos por ahora en los máximos y los mínimos para no irnos por las ramas. Después vamos a ir viendo los otros puntos que no son, no hay nada difícil, pero vamos a centrarnos primero en el máximo y mínimo. Muy bien. ¿Qué les dijo María Nieves? Vamos a ir poniéndole las letras. A este lo vamos a llamar X1, a este lo vamos a llamar X2, a este lo vamos a llamar X3 y a este lo vamos a llamar X4. ¿Qué les dijo María Nieves que tengo que hacer para detectar un punto máximo o un punto mínimo siempre que este se produzca arriba de una curva donde en el lugar que está el máximo y el mínimo esa curva sea derivable? Por ejemplo, ¿esta curva donde están los máximos y los mínimos es derivable? Dirijo la batuta. Mirá cómo se quedaron. ¿Cómo sé si una curva es derivable? ¿Cómo sé si una curva es derivable? Te los dije yo el otro día cuando estuvimos haciendo la charla. Ni de eso se acuerdan. En las caras. ¿Cómo van a enseñar si no se acuerdan de las cosas? ¿Qué van a pasar? ¿Licencia por amnesia? No existe. Esa estaría buena. Me olvidé de todo. No puedo enseñar nada. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Juliana, dale. A ver, tira algo. ¿Cuando existe la derivada en ese punto, Jorge? Claro. Cuando la curva es suave, esa derivada tiene que existir. ¿Ves que lo sabés? No está tan mal la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y si existe la derivada en el punto, ¿qué puedo, la puedo calcular? ¿Qué me da esa derivada siempre, cuando saco la primera derivada en el punto? Debería dar cero. Primero, gráficamente, ¿qué daría? ¿El mínimo? No importa dónde, donde sea derivable. Olvídate, máximo y mínimo, en un punto. En cualquiera. En cualquiera. Si yo tengo una curva que es derivable en un punto, quiere decir que yo voy a poder usar esta teoría. Pero, ¿qué da de resultado esa derivada en ese punto? A ver, Martina, a ver si se acuerda Martina. ¿Puede ser la recta tangente? Claro. La recta tangente da. En realidad no da la recta, da la pendiente de la recta. Si yo tengo un máximo o un mínimo, ¿cuánto sería la recta tangente cuando la curva es derivable en ese máximo o en ese mínimo? ¿Cuánto debería ser esa pendiente? ¿Cuánto debería dar la recta? Cero. Cero debería dar. Entonces, ¿la recta cómo debería dibujarse? Horizontal. Horizontal. Quiere decir que acá habría una recta horizontal, porque en f' en x2 tengo derivada primera nula. Porque en el punto x2, si un poquito más acá ya sonó, porque tiene pendiente negativa. Y un poquito más acá tiene pendiente positiva. Y ¿dónde más tengo? En este otro también, ¿ven? Acá tengo otra recta horizontal, que es f' en x1. Y ahí tendría dos máximos. ¿No? Y también pasa lo mismo, ¿dónde? En los mínimos. En los mínimos. Tengo f' en x3 debería dar cero. Y f' en x4 debería dar cero. Por supuesto, si yo tengo una curva que hace esto, y este es el máximo, ¿puedo usar esta teoría que estoy enunciando para este punto? ¿Puedo usar esta teoría que está enunciando para este punto? No, porque la curva en ese punto, ¿cómo es? Viviana. Tiene un pico ahí. Y entonces, si tiene un pico, tengo un máximo también. ¿No es derivable? No es derivable. Porque si yo le quiero trazar la recta tangente, ¿qué le pasa? Se me cae para todos lados. Es como que queda tambaleando. ¡Oh, meter eso en la cabeza! No puedo derivar algo que quede tambaleando. No puede haber pico. La curva no es suave. Suavidad implica derivabilidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puede quedar algo en equilibrio que viene un viento y me lo tira. ¿Se quedó claro esto? Es decir, yo puedo usar la teoría de máximo y mínimo siempre que la curva sea derivable. Porque yo acá no puedo hablar de derivada en ese punto porque la curva ahí, si yo la evalúo, si calculo la derivada primera, no existe. Yo puedo calcular derivadas ahí. ¿Quedó claro esto? No me digan que sí como lo es loco y después no lo entiendan. Eso quiero que me digan. Si no, lo volvemos a explicar. Esto es fundamental que lo entiendan. O sea que nosotros vamos, con esta teoría que vamos a ver, de máximos y mínimos, es solamente para el caso de funciones donde en el punto que yo vaya a calcular sean funciones derivables. ¿Está claro, no? Muy bien. Pero ahora hay un tema acá. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo armo mi polinomio de Taylor de esta función. Si escribiera esto... Ah, tengo la goma, si no, no va a escribir. ¿No? ¿No hay algún problema con esto? Hoy tengo el día... La tecnología no está de mi lado. El lápiz me parece que está gastado. ¿Qué suerte la hora que se me vino a gastar el lápiz? A ver, déjenme salir, a ver si lo puedo arreglar. No hay ningún problema con esto. No hay ningún problema. Así que, doctora. Gracias. 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 Hoy no es mi día, tengo el día comprado. Gracias por ver el video. A ver, déjenme en un minuto a ver si lo puedo arreglar. ¿Qué es lo que se ha solucionado el problema? Hoy me compré el día, chicos. Vieron que diría que mejor no levantarse de la cama. Yo tuve que cambiar la punta al lápiz. 16 puntas trajo el lápiz. Se le ocurrió hoy, hasta ahora, acabarse. Hace de que lo compré, hace 3 años duró. 3 años dura la puntura bastante, no me puedo quejar después de todo. Así que no digo que nada. Muy bien, sigamos. Entonces dijimos, vamos a escribir el polinomio de Taylor de esta función f de x. Vamos a escribirlo en forma general. Recordemos que una función se puede aproximar a su polinomio de Taylor, ¿no? Enésimo. ¿Cómo escribimos el polinomio de Taylor en forma general de una función? A ver, ¿quién me lo va cantando? f de x sub cero más f prima de x sub cero por h más f segunda de x sub cero por h a la 2 y todo en la segunda derivada sobre 2 factorial. Muy bien. ¿Hasta ahí? Uno más, a ver, un término más, ¿cómo sería? f de tercera de x sub cero por h a la 3, ¿cómo es eso? Sobre 3 factorial. 3 factorial. Y el enésimo término sería la derivada enésima en x cero por h a la n sobre n factorial. Ese sería el polinomio de Taylor en forma general aproximadamente. Cuidado cuando pongo paréntesis a la n porque es el orden de derivada y no una potencia. Donde h es la diferencia entre x menos x cero. Y x cero es el punto donde se mira el polinomio. ¿Está claro? Muy bien. A ver. O sea, que yo para poder, en primera instancia, poder saber si tengo un máximo o un mínimo, ¿qué necesito saber? Que la derivada primera se anule. Quiere decir que tanto para un máximo como para un mínimo, esto tiene que valer cero, tanto en verde como en rojo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿De acuerdo? No f de x cero, pero sí la derivada. La derivada significa que en esos puntos, si x cero es el extremo. Esta derivada en x cero se tiene que anular. Muy bien. ¿Qué les dijo María Nieves después? ¿Cómo diferenciamos? Porque si la derivada primera se anula, eso no alcanza para diferenciar si es un máximo o un mínimo. Porque no sé lo que puede ser. ¿Cómo sé yo si después es un máximo o un mínimo? ¿Qué hacen después? ¿Usted anula la derivada primera? Perfecto. ¿Cómo sé yo si ese bicho que tengo ahí, ese punto que sería el bicharraco, que anuló la derivada primera, es un máximo o un mínimo? Las dos cosas no puede ser. Si es una cosa no puede ser la otra. ¿Está claro? ¿Cómo los diferenciamos? Cuando se resta la función incrementada con el x sub cero, si es mayor a cero es el mínimo, y si es menor a cero es el máximo. Ajá. Muy bien. Tengo que sacar la función incrementada. ¿Eso lo hacían ustedes con María Nieves? ¿Cómo calculan la función incrementada? f de x sub cero más h menos f de x sub cero. f de x sub cero. Muy bien. Más h menos f de x sub cero. Por ejemplo, si yo hago eso acá, este sería x4, ¿no? Vamos a tomar este mínimo para hacerlo. A ver. ¿Está bien? Lo voy a hacer en rojo para saber que le estoy tomando este mínimo. Tengo x4 más h, ¿no? Entonces, Martina me está diciendo lo siguiente. Usted agarre y mire, en el eje y, a la altura de la recta tangente, tiene a f de x cero. Y un poquito más arriba, en el eje y, un poco por arriba de la recta tangente, tiene f de x cero más h, ¿no? Este sería, en lugar de x cero, sería x cuatro, ¿no? ¿Le llamamos? ¿Están de acuerdo? Entonces, Martina dice, usted mire esta resta. O sea, tendría f de x cuatro más h, le resto. O sea, el punto de arriba, le resto el punto incrementado, le resto el punto sin incrementar, dice Martina. ¿Ven lo que dijo? ¿Y cómo sabe si es un mínimo? Me dijiste, Martina. Si es un mínimo, tiene que ser mayor a cero. Y si es un máximo menor a cero. O sea, o lo tengo al que crees. Fíjense lo que dijo. Si ustedes hacen esta cuenta y da positivo, entonces tengo un mínimo, dice Martina. Y está bien que sea así, y sí, porque si ustedes se fijan, x cuatro, el punto x cuatro es más chico que x cuatro más h, porque h es un valor positivo siempre, porque es un incremento. No puede ser negativo un incremento. ¿Está claro? Porque le estoy agregando algo a x cuatro. Y agregar algo nunca es negativo. Porque si no, estoy quitando, no agregando. ¿Están de acuerdo, no? Quiere decir, pero, dice Martina, f de x cuatro, es menor que f de x cuatro más h. Por lo tanto, la resta, f de x cuatro más h, paso esto restando, menos f de x cuatro, que sería el punto incrementado menos el punto sin incrementar, tiene que ser mayor a cero. y es correcto lo que acaba de decir. Eso lo tomo nieve, Genevieve. Lo sabe bien. Pero, hay un tema con esto. Si uno trata de hacer esto, tiene que elegir un h acorde, si yo te doy una función y querés hacer un problema, este h tiene que estar acorde a qué? al punto y no le tengo que errar. No es muy cómodo hacer esto, ¿no? Porque tengo que elegir el h yo. No sé si se entiende. Tengo que mirar bien dónde estoy parado y tengo que elegir el h. Ahora bien, en un mínimo, dice Martina, supónganse, perdón, en un máximo, como este, si yo me muevo un poquito, me incremento acá, ven, o sea que me voy a x2 más h, fíjense que ahora tengo, acá arriba, tengo f de x2 y f de x2 más h lo tengo por debajo. No sé si se ve. Dice Martina, esto está diciendo. Dice Martina, bueno, si usted agarra y ahora hace x2, sigue siendo más chico que x2 más h. Pero ahora, f de x2 es mayor a f de x2 más h. ¿Por qué es mayor? Porque está más arriba, ¿no ven? ven que está x2 está justo en el mínimo donde está la recta tangente y x2 más h, se muevan a la derecha o se muevan a la izquierda, igual que acá, se muevan a la derecha o a la izquierda, el incremento no importa para qué lado vaya. Siempre acá va a dar más grande la imagen del punto incrementado y acá la imagen del punto incrementado va a dar más chico. ¿Se ve o no se ve eso en el dibujo? Entonces Martina acaba de decir lo siguiente, bueno, ahora agarro y paso esto restando, o sea, entro esto restando, quiere decir que cero es mayor que f de x2 más h menos f de x2. Quiere decir que este término ahora es menor que cero. Quiere decir que esto es negativo. ¿Se ven? Quiere decir que acá tengo un máximo. ¿Dónde? Un máximo en x2, ¿no? Y acá tengo un mínimo ¿Dónde? Un mínimo en x4. Pero se dan cuenta que esto no es muy cómodo. No está incorrecto pero es muy cómodo. El signo se va a definir dependiendo la derivada segunda, siempre en x0. ¿Y qué tiene que ver la derivada segunda ahora? Porque nosotros hacemos esa resta con el incremento, ¿no? O lo estoy pensando mal. Y después cuando lo desmembramos como usted dijo había dado cero más el que le sigue del polinomio de Taylor que sería la derivada 2 ahí sé qué signo me define el signo o lo pensé mal. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el para ver una forma más fácil? ¿Qué tiene que ver esto con el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor está en blanco y todo esto ¿qué tiene que ver este gollete con este otro gollete? algo algo tiene que ver o sea hay algo con la derivada segunda pero no me dicen nada María Nieves ¿qué les dijo de la derivada segunda? A ver ¿qué les dijo ella? ¿Quién se acuerda? A ver Viviana si se acuerda No profe yo no me acuerdo mucho lo que sí que estuve mirando su video pero no vi la parte general sino ya hecho con un ejemplo Pero esto hay que comprenderlo después miramos los problemas primero esto a ver ¿qué cacho tiene que ver con esto? A ver ¿cómo sacaban los máximos y los mínimos con María Nieves? ¿qué les dijo ella? A ver los que tienen aprobaron el curso con ella A ver ¿Lucía? Acá estoy No, no me acuerdo Macarena Con las derivadas profe con la derivada primera y segunda Y como ya la derivada primera ya la dijimos el caso se tiene que anular ¿qué pasa con la derivada segunda? ¿qué les dijo de la derivada segunda? Yo lo que tengo va lo que anoté del video que usted dio de análisis es que la derivada segunda da el punto de inflexión si es cero algo así se van se van para otro lado no me prestan atención a lo que digo olvidate de eso dijimos que no íbamos a analizar esos puntos todavía estamos mirando los máximos y los mínimos nada más Martina ¿qué te acordás? puede ser que el del segundo término me aproxime sería el yo le estoy preguntando algo olvidate de mis videos ustedes esto lo hicieron con María Nieves ¿calcularon esto con María Nieves? Hola yo me acuerdo que sí que esto lo rendí bueno ¿qué te dijo ella cómo sacaba un máximo mínimo una vez que se anulaba la derivada primera? ¿qué les dijo ella? ¿no les dijo nada de que la derivada segunda si es positiva tiene tiene un mínimo y si la derivada segunda es negativa tienen un máximo en el punto que sacaron de la derivada primera nula ¿no? ¿no les dijo eso? le voy a preguntar sí profe de hecho en el video que yo miré de ustedes y decía nada más que es con el ejemplo que usted dio así generando algo de la derivada segunda pero no me acordaba a ver ahora el tema es si la derivada segunda en x2 en el punto es positiva tengo un mínimo y si la derivada segunda en x perdón en x2 no en x4 en x2 es negativa tendría un máximo el tema es ¿de dónde sale este criterio que se anule la derivada primera y estado? porque estas cosas son las que se dicen esto se los debe haber dicho estoy seguro que les dijo esto lo que no les debe haber dicho ¿de dónde sale? por eso no entienden un PP ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿de dónde viene esto? no viene de la estratosfera ni de la ¿cómo es? ni de la ionosfera ni de Marte a ver si se entiende esto esto proviene de esto que dijo Martina que está perfecto pero esto que dijo Martina no es práctico pero esto sí es práctico porque si yo sé que en un punto se anuló la derivada primera saco la derivada segunda la derivada de orden superior pongo el punto ahí me explico si es positivo o negativo ni siquiera me importa el número me importa si es positivo o negativo y ahí ya tengo el resultado no tengo que andar haciendo esta cuenta ni buscando incrementos se dan cuenta que esto es muy práctico hacer eso pero eso es un resultado la pregunta es ¿de dónde cacho sale ese resultado? ¿entienden la pregunta? ¿de dónde viene eso? viene en relacionar estos dos golletes el polinomio de Taylor y este análisis que hizo Martina da este resultado ¿está claro? la pregunta es ¿cómo? ¿saben cómo? ¿qué es el polinomio? entender lo que es el polinomio de Taylor el polinomio de Taylor a medida que aumenta de grado va aproximando a la función cuando estoy en el orden dos es decir si yo el polinomio de Taylor lo corto acá que no es lo mismo que cortarlo acá cuando yo lo corto donde tengo la línea violeta o sea lo corté acá ¿qué es lo que tengo acá del polinomio de Taylor? todo este término olvídense que lo taché a esto supónganse que están todos los términos ¿qué tengo ahí del polinomio de Taylor? es la recta la recta tangente la recta tangente tengo porque es f de x cero ¿no? ¿qué tengo? f de x cero más f prima de x cero por h que es x menos x cero esto no es la ecuación de una recta la pendiente por x menos x cero más y cero el punto por el que pasa ¿esto qué es? esto es y ¿estamos de acuerdo? o sea ¿esto qué es? f de x ¿no? f de x es f de x cero más f prima por x menos x cero este h es x menos x cero esta la pendiente y esta la ordenada al origen ¿o no? ¿se entendió hasta acá que el primer término de Taylor es la ecuación de la recta tangente a ver si se entendió hasta ahí y acá se lo estoy escribiendo pero nosotros tenemos un h que es el incremento ¿no? ese incremento a ver lo voy a poner por acá en este cuadradito que me queda por acá ¿qué es h? es la resta entre el punto que yo incrementé menos x cero ¿no? menos el punto donde estoy analizando el polinomio quiere decir que x es x cero más h ¿no? ¿estamos de acuerdo? quiere decir que esta x que tengo acá la puedo escribir como ¿quién? ¿quién? ¿se entendió? o sea que la ordenada al origen ¿quién es? es el punto más el incremento que en el primer término de Taylor da la ecuación de una recta en el segundo término que da el incremento ustedes se dan cuenta que entonces el polinomio de Taylor ¿qué es? cuando yo voy poniéndole todos los términos es la función en el punto donde a ver Martina si me abrí el micrófono te escucho la recta es la función en el punto incrementado el polinomio de Taylor es la función en el punto incrementado y no es una aproximación es una igualdad f de x cero más h es exactamente mi polinomio enésimo de Taylor esto es lo interesante esto es lo que relaciona los incrementos con el Taylor este es el nexo entre lo que dijo Martina y el polinomio de Taylor porque ¿quién es f de x cero más h yo acá voy a tener un polinomio y acá voy a tener una función y acá tengo un polinomio este polinomio va a ser aproximadamente esa función cuando le agregue todos los términos que yo quiera y cuanto más términos tenga más aproximado voy a estar en este punto ¿se entiende? ¿entienden eso? entonces dijo Maronges si esto es así yo en lugar de poner mi polinomio de Taylor igual a la primera recta puedo escribir mi función incrementada igual a la primera recta pero eso sería una aproximación con la recta tangente pero en este caso la recta tangente no me sirve porque en los casos mínimos y máximos esa recta tangente vale en cero lo único que me quedaría del polinomio de Taylor es el f de x cero pero eso no me aproxima en nada porque estoy en el punto ¿se dan cuenta? entonces Taylor dijo ¿qué pasa si yo agrego un término más para la teoría de los máximos y los mínimos? si yo agrego un término más aparece una aproximación cuadrática que en el caso de un mínimo será una parábola que hace esto en el caso de un máximo será una parábola que hace esto ¿se ve? o sea que en cada punto máximo y mínimo le puedo aproximar una parábola y fíjense que es una parábola muy particular que le falta el término lineal porque el término lineal lo aporta la derivada primera la cual se anula y sobrevive solamente de esa parábola la ordenada al origen y el coeficiente cuadrático si hay un máximo ¿qué tipo de coeficiente cuadrático tiene que tener la parábola? negativo porque la parábola está enojada está con la boca para abajo pero si yo tengo una aproximación de Taylor de segundo orden con la parábola contenta voy a tener un mínimo quiere decir que el coeficiente cuadrático de la parábola va a cantar si hay un máximo un mínimo pero eso ¿por qué? porque coincide exactamente con lo que dijo Martín al principio que son con este análisis que hicimos vamos a hacerlo miren no es nada difícil de hacer esto no sé por qué no lo enseñan bien esto todos los años tengo que repetir esto esto de análisis uno ¿saben lo que pasa? yo no repito esto ahora cuando vayamos a un campo escalar esto va a ser un batifondo si no si yo tengo a ver f de x mi polinomio enésimo de Taylor que en este caso no va a ser enésimo si no ¿hasta dónde lo voy a usar? hasta el 2 porque con eso ya aproximo lo que quiero saber no me hace falta ir a un polinomio enésimo entonces vamos a poner esto va a ser f de x cero más h esto va a ser igual a esto y esto va a ser aproximadamente a mi función en el punto más la derivada primera en el punto por h la cual esta va a ser cero más la derivada segunda en el punto por h cuadrado sobre 2 factorial entonces si esto es así miren como se mira lo que dijo Martina si yo paso este término restando para acá esta sería una manera de verlo esto sería esto vale cero esto se va porque es la derivada primera y me queda f segunda en el punto por h cuadrado sobre 2 ¿no? porque 2 factorial es 2 ¿qué dijo Martina? si hay un mínimo esta resta que consiste en pasar esto restando para acá ¿cómo tiene que ser? positiva y si esta resta es positiva para que la igualdad se conserve ¿cómo tiene que ser todo del otro lado del signo igual? ¿cómo tiene que ser? si esto tiene que ser mayor que cero negativo fantástico entonces vamos bárbaro ¿me prestan atención tiene que quedar positivo me perdí de qué lado ¿por qué no me jubilarán? digo yo o sea el polinomio de Taylor trabaja en el punto x o sea x sub 0 más h el polinomio de Taylor exacto la aproximación la hace en x 0 más h si uno quiere graficar un polinomio de Taylor tiene que evaluar la función en el incremento que uno le va dando y eso va dando los términos de Taylor una vez que fijamos el h ¿entienden? ahí le está cayendo la ficha Martina despacito si yo eso se lo resto a f de x 0 aparece este este análisis que vos hiciste de los incrementos entre las diferencias de incrementos y si vos te das cuenta si esto tiene que ser positivo del otro lado como este término se te fue esto tiene que resultar igual porque si no la igualdad no se cumple ¿no? tiene que ser positivo ahora ¿cuándo esta cosa es positiva? a ver el incremento ya es positivo de por sí y si está encuadrado va a ser más positivo todavía el 2 es un número positivo por lo tanto cuando hay un mínimo dado la condición que vos pusiste en rojo Martina que es esta que lo único que le queda lo único que puede hacer cambiar el signo a esta cosa es la derivada segunda por lo tanto si hay un mínimo la derivada segunda en ese punto no le queda otro remedio que ser positiva para que se cumpla la igualdad entre el punto incrementado y el punto sin incrementar porque eso resulta igual a la segunda aproximación de Taylor cuando la derivada primera se anula esto lo voy a preguntar antes del final y mejor que lo sepa porque nadie va a probar si no me pueden responder esto yo lo había estudiado de memoria y ahora con usted ahora lo razoné por eso lo tenía fresco cuando lo rendí muy bien y si ahora esto es negativo como tenemos en un máximo esto sigue siendo positivo porque es un h cuadrado esto sigue siendo positivo porque el do hasta ahora es positivo salvo que alguien invente otra cosa que es lo único que le queda para ver un máximo que a esta cosa porque para que esto sea negativo y estas dos cosas son positivas tiene que dar más por menos para que esto me quede menos la única condición que queda es que F segunda de cero sea menor que cero ¿se entiende? entonces cuando yo miro la relación que hay en esto el tercer ¿y por qué el segundo término? porque el segundo término también lo puedo pensar geométricamente si yo lo pienso geométricamente puedo decir si la parábola está contenta es porque la derivada segunda que da la parábola tiene coeficiente positivo coincide con este análisis también no hacía falta hacer toda esta cuenta entonces yo hubiera podido decir también lo siguiente ah ¿cómo es mi parábola? mi polinomio de Taylor lo podría haber analizado así otra forma de ver la verdureta esto es aproximadamente F de X cero más F segunda en X cero por H cuadrado sobre 2 si hubiera escrito esto así mira mira Martín acá tenés otra manera de ver la misma verdura entonces tenés que F de X cero más H es aproximadamente el C de la parábola más A por X perdón B por X como la escriben ustedes creo que la escriben así más AX cuadrado pero la B vale cero porque la B es F' en X cero que es cero entonces mi parábola mira como la puedo mirar es aproximadamente C más A y quién es la X al cuadrado mi X es H cuadrado sobre 2 es decir en realidad es H cuadrado ¿no? mi X entonces acá me queda A sobre 2 por H cuadrado ese sería ese sería mi polinomio la X es la H de mi parábola y por lo tanto ¿qué tengo que decir? ¿quién es mi A? mi A es la derivada segunda en X cero entonces si yo quiero una parábola contenta como esto es un 2 este no me importa porque este no me importa para nada si quiero una parábola contenta le tengo que pedir que la A sea positiva por lo tanto la derivada segunda tenga toda positiva y tengo un mínimo ahora si quiero un máximo la A tiene que ser negativa por lo tanto la derivada segunda en X cero que es mi A tiene que ser negativa y tengo un máximo ahí lo tienen analizado para la parábola contenta o enojada se dan cuenta que uno puede hacer el análisis hasta geométricamente con la parábola la otra es mirar lo que vos dijiste los incrementos alrededor del punto que es exactamente lo mismo y da el mismo resultado Martina ¿lo ves? lo que vos dijiste me gustó su explicación si lo hubiera sabido no lo hubiera estudiado de memoria cuando rendí pero no si ahora si se ve esto es fundamental porque de esta manera uno no se lo olvida más más allá de los incrementos uno puede mirar porque uno el Taylor el polémico de Taylor como ustedes pueden ver la cantidad de resultados que arroja es fantástica se puede resolver cualquier límite se puede resolver cualquier punto crítico el polinomio de Taylor es el centro del análisis matemático ¿entienden eso? de una variable el que entiende eso entiende todo análisis uno yo si tuviera que tomarle un examen en análisis uno a ustedes lo primero que le pregunto es todo cómo funciona el polinomio de Taylor que tiene toda una geometría de análisis del polinomio de Taylor que la hizo Lagrange que es muy útil no sé si la vieron esa geometría cómo se van encajando las curvas una dentro de las otras donde se va aproximando cada vez más al punto manteniendo constante el ancho del intervalo o sea el ancho del H sí Nieves lo dio casi muy muy teórico no así con ejemplos como usted sí sí pero lo dio Nieves sí ella le daba eso y lo daba bien me llama la atención de que no lo tengan muy fresco y la utilidad que tiene esto es para todo el análisis matemático inclusive si uno la sabe usar bien hasta resuelve integrales no necesita aprender integrales con esto se puede resolver cualquier integral no sé si me siguieron hasta acá sí decime cuando rendí el final el último punto era todo de ahí de polinomio Taylor y había que ir analizando así como hicimos pero después también había algo de Lagrange por lo menos cuando rendí yo ahora no sé cómo estará tomando yo lo rendí el año pasado igual sí yo no me acuerdo lo que tomó ahora lo que me acuerdo que los límites no los sacó nadie por eso les di esa charla de límites quedó claro cómo se analiza un punto máximo o un punto mínimo a ver si quedó claro la cara de Lucía se me está durmiendo Lucía muy bien bueno más o menos profe más o menos se dan cuenta que quedó un H nada más o sea que es muy fácil saber un máximo y un mínimo vamos a trasladar esto a un campo escalar de R2 en R y acá empiezan los dramas cómo se traslada esto a un campo escalar de R2 en R a una superficie que tiene montañas y valles está bien por ejemplo esa la del seno de X sobre X que era una montaña en el centro y después venían un montón de montañitas ¿se acuerdan? la campana en el medio y después tenía un montón de máximos y mínimos tenía un máximo central bien alto después un mínimo y después iban subiendo y bajando las montañas esa es una función complicada por ejemplo para analizar ¿se dan cuenta de eso? porque cuando hay algo que va siendo como una onda en R3 no hay un máximo solar no es un puntito sino que puede haber un círculo donde toda la onda suba y haya un conjunto de puntos que sea un máximo al mismo tiempo ¿entienden lo que digo? se puede complicar mucho en R3 entonces ¿cómo se analiza? para empezar hay que usar la misma idea voy a hacerlo para un campo escalar de R2 en R pero voy a hacer la introducción nada más para eso me van a decir bueno pero entonces va a necesitar el polinomio de Taylor en dos variables ahora porque ahora voy a necesitar un polinomio de XI no un polinomio de X porque te parece un polinomio de XI si voy a una F de XI estamos mal pero la idea es más o menos la misma entonces la función ahora va a tener que ser en lugar de derivable va a tener que ser diferenciable y le voy a tener que poder apoyar siempre un plano tangente o sea que el plano tangente va a tener que ser nulo donde haya un máximo mínimo ¿está bien? y vamos a ver cómo queda la derivada segunda pero me van a decir ¿y cómo saco la derivada segunda si tengo dos variables? entonces primero tenemos que aprender derivadas de orden superior armar el polinomio de Taylor y dejar y plantear el problema que eso es lo que vamos a hacer ahora y la semana que viene lo vamos a resolver porque si no no nos vamos a estar hasta las 10 de la noche no sé si se dan cuenta entonces voy a empezar con eso a ver ¿cómo serán? entonces la idea ahora es escribir un Taylor un Taylor de dos variables pero para eso necesito vamos a suponer que ahora quiero sacar derivadas de orden superior de un campo escalar por ejemplo si yo tengo un campo Z igual a F de X y ¿cuáles serían las derivadas parciales que puedo sacar de acá? derivada de F respecto de X derivada de F respecto de Y ¿está bien? ¿y cuándo era diferenciable un campo acá? cuando estas derivadas eran continuas en el punto ¿se acuerdan? o en su defecto podía probar el famoso límite ¿se acuerdan? el límite fulero ese que andaba dando vuelta con dos variables ¿no? donde el numerador ¿qué era de ese límite? el plano tangente ¿están de acuerdo? Jorge en las dos hice la derivada de F respecto de X y sí porque acá debería decir una I si lo corré bien la patita ahí está voy más linda copiando está muy bien entiendo lo que estoy diciendo ¿no? o sea obtenemos el caso cuando yo tengo una función un campo que va estamos haciendo de R2 en R ¿no? se puede ampliar a R3 a R4 vamos a hacer el de R2 en R que ya con ese vamos a tener para bastante lío ¿está bien? ahora tengo dos derivadas parciales si yo quiero aproximar mi polinomio de Taylor de X mi polinomio enésimo de Taylor de X y en un punto X0 que sería X0 y 0 ese polinomio de Taylor tendrá que ser si vamos usando la idea del otro sería F de X0 y 0 más primer término primer término del polinomio sería la derivada de F respecto de X en X0 por H más la derivada de F respecto de Y en X0 y 0 ¿no? perdón las coordenadas del punto por K porque teníamos incremento en H donde H es X menos X0 y K es Y menos Y0 y esto que teníamos acá toda esta cosa que era el plano el plano tangente ¿está bien? ¿estamos de acuerdo ¿no? plano tangente es esto el tema el tema quién viene acá para el segundo orden ahora bien si se dan cuenta que el primer término de Taylor con las derivadas parciales armó el plano tangente y sacó lo mismo lo mismo que saqué antes ¿no? ahora ¿quién sería el polinomio acá con el incremento de acuerdo a los incrementos las ideas que dio Martina ¿a quién tendría que ser igual esto? ¿a F de quién? Tx sub cero más h y sub cero más k los dos incremento ahora ¿no? y esto sería igual a F de x cero y cero más ¿recuerdan cómo se podía escribir esto? esto que era el gradiente de F en x cero y cero producto escalar el vector hk ¿recuerdan esto? que era el gradiente las derivadas parciales en el punto ¿no? ¿se acuerdan que se podía escribir así el plano tangente ¿no? esto lo voy a preguntar también varias veces porque esto es la derivada de F respecto de x cero la derivada de F respecto de y cero en x cero y cero y si yo pongo esto acá y hago el producto escalar es esto por esto más esto por esto da todo el renglón de arriba la forma vectorial del plano tangente ¿recuerdan eso? conclusión como hk es distinto de cero este vector no le queda otro remedio el gradiente que ser ¿qué vector para tener un máximo y un mínimo si yo tengo un máximo y un mínimo en dos variables puedo tener mire podría tener una cosa así como el macetón o una superficie que tenga como el macetón o otra que venga así el macetón para abajo ¿qué más puedo tener? puedo tener algo que sea así mira acá tendría un punto máximo acá tendría un mínimo y acá tendría una recta de mínimos mirá o sea que ¿qué me estaría diciendo este término? si este si el plano tangente acá arriba acá abajo o en esta recta de mínimos que tengo acá es horizontal el gradiente de la función en x cero y cero tiene que ser el vector cero cero ¿está bien? valga lo que valga en el dibujo cual esté ¿se dan cuenta cómo funciona esto? lo mismo que antes la recta tangente ahora es el plano tangente quiere decir que todo esto se tiene que anular por lo tanto ¿qué me falta para averiguar lo que yo quiero ahora? me falta agregarle el segundo término a Taylor porque a ver si antes pasaba esto restando y miraba que la diferencia entre el punto incrementado y el punto sin incrementar era mayor que cero el segundo término de Taylor si es positivo me va a decir eso ¿entienden? y si es negativo me va a decir lo contrario bueno vamos a ver que este segundo término de Taylor no es tan fácil la hora de armar ¿por qué? porque yo tengo dos derivadas parciales primeras ¿se ve? pero tengo otro tema tengo dos derivadas parciales primeras pero cada derivada parcial está con respecto a una variable pero el campo sigue dependiendo de dos variables quiere decir que cuando yo saque la segunda derivada de esta tengo dos posibilidades más ¿se dan cuenta? yo podría sacar la derivada de f respecto de x y otra vez respecto de x pero podría sacar la derivada de f respecto de x y después sacarla con respecto a y quiere decir que derivada de f al cuadrado sobre derivada al cuadrado no olvidate del cuadrado ¡pum! fuera del cerebro eso mira la cara de Lucía mira serio Lucía olvidate no hay ningún cuadrado ¿cómo se mira esto? mira cómo se mira esto será la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y y esta otra ¿cómo va a ser? esta otra va a ser la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de x ¿cuántas hay? hay cuatro ¿ves? y me falta una la voy a ver si la puedo poner ¿saben lo que vamos a hacer? lo voy a poner todo abajo y como no tengo ganas de escribir a ver qué puedo hacer acá miren lo que voy a hacer como no tengo ganas de escribir todo esto de nuevo lo voy a agarrar y me lo voy a llevar para abajo si me deja no me deja no me dejan porque no tengo lugar no me deja llevármelo para abajo a ver bueno voy a borrar el polinomio de Taylor después lo escribo de nuevo el polinomio lo escribimos de nuevo entonces esta tiene onda más ¿no? derivada de f respecto de y de la derivada de f respecto de y y acá ojo hay que acostumbrarse a hablar bien con las derivadas acá no son potencias no son cuadrados ni nada esto es la derivada segunda de f o sea dos veces derivado que no es la derivada al cuadrado respecto de x dos veces acá el 2 va entre medio del operador y la función y acá el 2 va arriba de la variable porque si yo quiero decir la derivada cuadrada de f respecto de x se escribe así que no es lo mismo que f ¿quedó claro esto? a ver si quedó claro esto porque si no sabemos de qué caso está la derivada cuadrada de f que va a aparecer en las cuentas también pero no tiene nada que ver con la derivada segunda esto quiere decir que derivo dos veces a la función con respecto a esa variable dos veces ahora esta otra ¿cómo se escribe? derivada segunda de f respecto de x respecto de y en ese orden esta ¿cómo se escribe? derivada segunda de f respecto de y respecto de x y esta ¿cómo se escribe? derivada segunda de f respecto de y ¿ves? quiere decir que tenemos cuatro esa tampoco es un cuadrado sigue siendo derivada segunda acá no hay ningún cuadrado el único cuadrado que tenemos en el país es más el ministro de economía que no sabe hacer nada y aparte de ser corrupto es cuadrado pero ese es otro tema con esa cara de ojo de pescado los tienen uno al lado de cada oreja así nos va a nosotros olvídense así no se olvidan del cuadrado se tienen que olvidar del cuadrado así nos recuerdan esas cosas acá no hay ningún cuadrado para que esté al cuadrado tiene que estar entre paréntesis todo elevado al cuadrado ¿está claro? si no no hay ningún cuadrado perfecto más claro échale agua que está lloviendo Flavia me agarro el ataque de risa casi me muero ahogada viste que te hago reír aunque sea porque si no los hago reír a esta hora no me queda nadie mirá la cara de cansancio que tiene Lucía debe haber estado trabajando haciendo cosas todo el día se le nota en la cara el cansancio que aguante Lucía pero la verdad que te felicito y bueno lo bueno del video que si te cansás si te tenés que ir y querés descansar no hay problema ¿por qué? porque después te queda grabado no me molesta a mí yo cuando están cansados prefiero que descansen yo eso lo entiendo perfectamente ¿escucharon? no me tienen que mentir ni decir ninguna macana Jorge estoy cansado ah yo cuando cuando trabajaba estaba acá un día las veces que las veces que no iba yo no pasaba licencia me decían no viniste tal día no estaba cansado y me quedé durmiendo jamás me descontaron un centavo por decir la verdad ¿saben eso? eso no está acostumbrado la gente normal a hacer hay que decir la verdad y hay que reírse cuando uno se puede reír porque después la vida es bastante corta y llora más que lo que te reí en tu vida entonces más vale reírse todo lo que uno pueda muy bien tenemos todo esto entonces ahora no tenemos una f segunda como en una variable ¿cómo armamos la de el segundo término de Taylor con esto? problema ¿no? porque fíjense el segundo término de Taylor en una variable ¿cómo sería? h cuadrado por la derivada segunda dividido 2 factorial ¿no? a ver vamos vamos a seguir escribiendo el Taylor de esta verdura esperen que borro todos estos dibujos que ya no los procesamos más y escribimos el Taylor de toda esta verdura acá a ver hacemos un poco pongamos un poco de orden en la sala a ver tenemos que el punto el punto incrementado ¿no? como habíamos dicho a ver como dijo ahí Juliana podemos pasar el primer término de Taylor ¿se acuerdan? del lado restando y de este lado nos quedaba el plano tangente que era la derivada este era fácil pero este ya lo conocemos o el gradiente como lo quieran escribir recuerdan que lo teníamos también como el gradiente más ¿cómo escribo el segundo término? tengo para el segundo término tengo la derivada segunda de f respecto de x dos veces sería por h cuadrado ¿no? ¿qué más tengo? la derivada segunda de f respecto de x y y y respecto de y y esa la tengo dos veces sí una en un sentido y otra en otro sentido entonces acá vamos a aprender algo nuevo que hasta ahora no lo dijimos prestar atención para que el polinomio de Taylor exista tiene que ser continuamente derivable el polinomio y esas derivadas la diferenciabilidad de estas derivadas para que el polinomio de Taylor exista que eso también en análisis seguro no se dice pero habría que aclararlo también estas derivadas parciales que están acá tienen que generar la diferenciabilidad pero no solamente por el límite ese feo que prueba la diferenciabilidad que habíamos definido sino que la diferenciabilidad tiene que venir por la continuidad de las derivadas parciales o sea que el polinomio de Taylor existe porque en varias variables porque también las derivadas parciales generan diferenciabilidad porque son continuas en el punto y esto es muy importante porque esto permite sintetizar bastante al polinomio de Taylor en varias variables ¿por qué? porque a ver si yo lo corto aquí que lo habíamos cortado en violeta ¿se acuerdan? en una variable ¿qué nos daba hasta acá? la recta tangente en una variable ¿no? ahora ¿qué nos está dando hasta ahí? el plano tangente el plano tangente lo cual esto tiene que ser todo igual a cero no los incrementos sino el gradiente no sería estas derivadas deberían ser cero ¿está bien? ahora bien si yo aproximo una función en un punto que no estoy en un máximo ni en un mínimo esto no es cero y esa función para que esta aproximación exista tiene que ser diferenciable pero se acuerdan que había dos posibilidades para sacar la diferenciabilidad probar el límite que es la definición de diferenciabilidad o en su defecto había un teorema que decía que si las derivadas parciales eran continuas inmediatamente quedaba probada la diferenciabilidad ¿y qué tipo de funciones habíamos dicho que se llamaban esas cuando era diferenciable un campo escalar por culpa de la continuidad de las derivadas parciales? a ver ¿quién me estudió eso? ¿bien? había un problema 10 que les dije háganlo para mandármelo eso no me lo hizo nadie tiene que ver con las clases ah muy bien ¿de qué clase tenía que ser cuando las derivadas parciales primeras en este caso serían las derivadas parciales primeras eran continuas ¿cómo se llamaba el campo? F era ¿de qué clase? 2 C 1 porque las derivadas parciales primeras son continuas una función un campo escalar es de clase C1 cuando su diferenciable es decir cuando la diferenciabilidad o la derivada la diferencial total como les gusta decir a mucho resulta de derivadas parciales continuas ahora vamos a agregar algo más un campo es de clase C2 cuando las derivadas parciales segunda también son continuas y muestran una diferenciabilidad por culpa de su continuidad o sea para que sea de clase C1 derivadas parciales continuas para que sea de clase C2 derivadas parciales continuas es una condición necesaria pero no suficiente ¿quién la hace suficiente? que las derivadas cruzadas sean iguales ¿cuáles son las derivadas cruzadas? si miramos el cuadro que les hice arriba de las derivadas de orden superior estas derivadas que las voy a poner con un color a ver que le podemos poner un naranja estas que están acá se llaman cruzadas y las cruzadas si son si todo el campo tiene derivadas parciales segundas continuas y sus cruzadas son iguales son dos condiciones acá para las segundas para que sea de clase más fuerte la condición de clase C2 ¿se dan cuenta? tengo más condiciones mirá como anota Martín derivadas parciales segundas continuas y cruzadas iguales ¿dónde? en el punto donde estamos analizando no en cualquier lado ¿sí? si eso resulta quiere decir que puedo escribir mi polinomio de Taylor de segundo orden para escribir mi polinomio de orden N de Taylor un campo es de clase por ejemplo clase C3 si si tiene derivadas parciales primeras continuas derivadas segundas continuas y cruzadas iguales y derivadas terceras continuas y las cruzadas también iguales y es de clase CN fíjense fíjense cómo se generaliza la clase cuando siempre tengo continuidad en las derivadas parciales de ese orden y todas las cruzadas que anden dando vueltas son iguales o sea cada vez que aumenta el número de orden se pone más fuerte la restricción porque al tener muchas más cruzadas por ejemplo en el orden 3 hay que contar a ver cuántas cruzadas hay se dan cuenta creo que hay 6 no sé hay que contarlas después se puede sacar la fórmula para contarlas pero por ahora no me interesa mucho eso ¿está bien? entonces repasando la historieta ¿qué le voy a sumar ahora acá al Taylor? le voy a sumar dos veces como son iguales la derivada de segunda de f respecto de x respecto de y y ojo porque todo esto el punto lo voy a poner afuera para todas las derivadas para no hacer mucho lío ¿está? recuerden que todo esto va en el punto ¿no? por h por k ¿por qué por h por k? porque una de las cruzadas aporta h y la otra de las cruzadas aporta k dependiendo en el orden que esté el incremento multiplicando ¿no? ¿entienden lo que digo? los incrementos recuerden que son todos distintos ¿y qué me falta todavía para el segundo orden de Taylor agregar? me falta sumarle la derivada segunda de f respecto de la otra derivada segunda con k a derivada segunda no k no no hay derivada k es nada esto sí es ¿está claro? esta es la variable o sea el incremento al cuadrado antes teníamos h cuadrado el incremento al cuadrado ¿está claro esto? y todo esto me falta algo lo tengo que dividir por dos factorial o sea que esto lo tengo que multiplicar todo por un medio ¿se entendió donde salió el segundo término de Taylor? ahora la pregunta de toda esta verdura es lo siguiente si yo tenía un mínimo según la teoría de Martina que lo habíamos marcado en rojo a ver Martina esperen que salgamos nosotros a ver si lo podemos hacer a ver Martina en este caso va a ser el tercer término que me va a decir cuál es el máximo o el mínimo depende del signo puede ser claro porque esto para que haya un mínimo esto tiene que ser mayor que cero ahora el problema que para que haya un mínimo todo esto tiene que ser mayor que cero no tengo una derivada segunda ahora si uno lo mira el 2 es mayor que cero no hay ningún problema este h cuadrado es mayor que cero este k cuadrado es mayor que cero este producto también es mayor que cero porque tanto h como k son valores positivos así que dos números positivos multiplicados es mayor que cero este 2 es positivo es mayor que cero el tema es que acá esto en el punto porque recuerden que cada una de estas derivadas la tengo que evaluar en x cero en coordenada en x cero y cero o x cero así la tengo que evaluar ahí cuando yo evalúe este esta puede ser positiva esta puede ser negativa esta puede ser positiva acá estoy en el horno estoy frito con esto ¿se dijeron cuenta del problema? ¿se entiende lo que digo? dado que esto se va a anular porque esto sigue siendo igual que es mirar esto nada más pero ahora no estoy como antes en una variable estaba fácil pero ahora ¿cómo miro eso? ¿entienden el drama? ¿cómo sé si esto es positivo o negativo? ¿de dónde sale esto? acá seguí el mismo patrón escribí el Taylor hasta el orden que corresponde aseguré que esto exista siempre con la clase de la función del campo y una vez que aseguré eso ahora tengo que ver de dónde sale esta verdureta no sé si entendieron el problema me perdí un montón ¿qué se perdió? ¿vos Martina te perdiste también? ¿Viviana? no no yo entendí entendí ¿viviana? y más o menos tendría que reverlo todo de nuevo a ver si seguimos la misma idea que hacemos en análisis 1 eso por eso repasé lo de análisis 1 esa resta entre el punto incrementado y el punto sin incrementar si eso es positivo hay un mínimo pero del otro lado quedó el plano tangente más ese término cuadrático que ahora no quedó una derivada sola como quedó en una variable pero ese batifondo ¿cómo sé si ese batifondo es positivo o negativo? sería el criterio de la segunda derivada ¿entienden? no lo puedo asegurar tan fácilmente tengo que armar tengo que hacer algo ahí bueno ese es el problema que vamos a resolver la semana que viene ¿entendieron el problema? traten de entender el problema porque si no vamos a estar haciendo cuenta al divino botón porque no saben para qué son esas cuentas esas cuentas que vamos a tener que hacer son justamente ¿para qué? para saber qué signo tiene ese corchete que tienen ahí porque ese corchete sería el equivalente escucho escucho es que claro el problema es que tenemos dos variables quizás necesitamos saber el signo de cada una por separado por ejemplo o podríamos agarrar fijar una que ya sepamos qué signo tiene por ejemplo positivo y movernos con la otra por otro lado haciendo un cambio de variable una sola claro que quede una sola ¿no? ¿se entiende lo que decimos? de tal manera de que pueda ver qué puedo hacer con todo ese batifondo que tengo ahí de derivadas parciales segunda y ya saben que hay un dato ahí que las cruzadas ¿cómo son? iguales que están puestas de antemano porque si no el Taylor no existe ¿sí Martina? decime no, no sí decía iguales en mi cabeza tienen que ser iguales y aparte si no no funciona el Taylor recordemos que el Taylor se escribe en términos de las derivadas cruzadas iguales porque el campo tiene que ser de clase C2 al menos de clase C2 ¿se entiende esto? qué drama dijo yo tenía una duda con la tarea bueno es otro tema el de los jacobianos cuando saco el determinante de una y de la otra de las dos derivadas una me da un resultado y la otra me da cero entonces ahí significa que tengo infinitas posibilidades ¿voy probando? no, no, no la solución del sistema es único si el determinante te da cero hay una sola ninguna de las derivadas puede calcular no se puede hacer ningún despeje no se puede hacer ningún despeje y dado que no podés despejar nada esas derivadas no existen porque el despeje es el equivalente a derivar ¿entendés? ¿entienden lo que pregunta Martín? no, no saben ahora sí igual le muestro ahora lo voy a arreglar no sé si usted sí, sí el tema es este cuando uno deriva el jacobiano cuando ustedes dicen bueno esta variable queda en términos esta otra o sea que x y quedan términos que yo de u y de b ahí queda la derivada de x respecto de u la derivada de x respecto de b la derivada de y respecto de u la derivada de y respecto de b de ese despeje de ese despeje dos dos quedan cuatro por decir algo si calcularon el jacobiano de ese despeje y dio cero ninguna de esas cuatro derivadas se pueden calcular y el despeje tampoco se puede hacer ustedes postulan el despeje para calcular el jacobiano pero no saben si va o no va una vez que tienen el jacobiano le ponen el puntito y quiere decir que si eso dio cero se despeje es inválido y por lo tanto esas cuatro derivadas se cayeron ahora sí también